¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A continuación voy a dejarles el video para que estéis vayan escuchando. You have to listen and repeat y repetir. One Two Three Four Five Six Seven Eight Nine Ten Eleven Twelve Twelve Thirteen Thirteen Fourteen Fifteen Sixteen 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 Seventeen Eight Eighteen Nineteen Nineteen Tvendeen Tvendeen Twenty-two Twenty-three Twenty-four Twenty-five Twenty-six Twenty-seven Twenty-eight Twenty-nine Thirty ¡Wow! You did a great job today. See you next time. Bye-bye. Bien, entonces como ya vimos, ahora vamos a pasar a trabajar en el libro. Entonces a continuación voy a detallar paso a paso lo que nosotros vamos a ir haciendo. Ok, entonces esta semana vamos a trabajar en este libro y vamos a necesitar los siguientes materiales. Borrador, crayones, crayons, pencil y lápices. Y vamos a abrir el libro y vamos a ubicarnos aquí donde está el número 20. Entonces, ¿qué es lo que vamos a realizar nosotros? Vamos a tomar el lápiz y vamos a empezar a trazar por la línea el número que nos está indicando, ¿verdad? Twenty. Vamos a empezar a trazar por la línea el número que nos está indicando, así como lo estamos haciendo aquí, ¿verdad? Vamos a ayudar a que el niño, ¿verdad? Presione muy bien el lápiz, que lo agarre de la forma correcta y haga el trazo también correctamente. Luego de haber terminado, después de realizar todo esto de aquí y esa de abajo, nos vamos a ir a esta parte donde están las letras, que también las vamos a trazar. Vamos a trazar la palabra twenty. Entonces, lo terminamos y luego ya aquí donde están esos cuadritos, ¿qué vamos a hacer? Entonces, vamos a pedirle al niño que ayude a contar. Entonces, vamos a empezar haciendo One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve, thirteen, fourteen, fifteen, sixteen, seventeen, eighteen, nineteen, twenty. Hasta llegar al número que nos está indicando aquí, ¿verdad? Twenty. Y luego, con los crayons, vamos a empezar a colorearlo. Vamos a colorearlo. Ustedes lo pueden pintar de un solo color, todos los que nosotros marcamos. Y eso lo vamos a empezar a colorear. ¿Verdad? Lo vamos a colorear, tratar de que todo quede bien pintadito. No quede ningún espacio, ¿verdad? Y lo vamos a ir coloreando. Entonces, ahí podemos utilizar otro color. ¿Verdad? Y así completamos lo que es el ejercicio de Twenty. Luego, venimos aquí donde están estos puntitos y vamos a empezar a contar, ¿verdad? One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve, thirteen, fourteen, fifteen, sixteen. Entonces, nos hace falta, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer Sixteen, Seventeen, Eighteen, Nineteen, Twenty. Ok, ahí ya tenemos Twenty. Y en la parte de aquí, donde ustedes pueden estar, más o menos, se ven unos cuadritos. Entonces, vamos a tratar de hacer circulitos, abarcando. One, two, three, four, five, six, vamos a tratar de enfocar un poco más aquí, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve, thirteen, fourteen, fifteen, sixteen. Twenty, seventeen, eighteen, ninety, ten, twenty. Y así vamos a ir completando todas las páginas, ¿verdad? Entonces, después de hacer esto, pasamos aquí. Entonces, acá es muy importante. Nosotros vamos a hacer la primera muestra, ¿ok? Como padres, vamos a hacer la primera muestra y vamos a marcarle al niño dónde él va a tener que escribirlo, ¿verdad? Cuántas veces lo va a hacer. Entonces, para que no se nos haga mucho, nosotros lo vamos a hacer tres repeticiones, ¿verdad? Twenty. Y hay que enseñarle al niño a que tenemos que escribir, empezar desde aquí, terminar hasta aquí. No lo vamos a hacer escribiendo para abajo, no. Sino que vamos a tratar de empezar de izquierda a derecha, completando y respetando el uso, ¿verdad? Del renglón. Entonces, hacemos twenty, twenty. Y vamos a ir llenando toda la página. Twenty, twenty, twenty. Vamos a seguir con la otra. Twenty, muy bien. Repetimos, twenty. Que el niño vaya repitiendo qué número estamos haciendo. Así ellos, al escribirlo, también por medio del dibujo, la figura, ellos van a reconocer el número. Entonces, ya vemos el orden. Hay que enseñarles que todas tienen que ir, miren, parejitas. Que tenga un orden. Entonces, así mismo vamos a hacer. Vamos a pasar a esta. Esta página. Y de esta página, en la parte de aquí atrás, ustedes pueden ver esto. Entonces, vamos, van a arrancar la página. La vamos a arrancar con mucho cuidado. Y esta página, esta página, van a cortar cada uno de los cuadritos. ¿Ok? Los van a cortar. Y luego los vamos a empezar a cortar, a poner en orden. Les sugiero que antes de pegar esta hoja, ustedes escriban aquí. Primero escribamos el número, ¿verdad? Que ellos lo escriban. Que los niños lo escriban. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Entonces, cuando ya lo tengan ellos así, entonces, cuando ustedes corten ya estas figuritas, entonces, se les va a hacer más fácil identificar. Es decir, el número one, ellos lo van a tener que colocar aquí. Luego el número two, three, hasta completar todo el cuadro. Luego, en la siguiente página, acá, vamos a venir y vamos a empezar a unir, ¿verdad? One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Eleven, twelve, thirteen, fourteen, fifteen, sixteen, seventeen, eighteen, nineteen, and twenty. Y luego, en esta página, es importante que lo colo... Que le pongamos... Entonces, luego de haber trazado todas las líneas hasta el número twenty, lo vamos a colorear, lo vamos a pintar y luego, después de terminar eso, nos vamos a venir a esta página. Entonces, aquí nos indica que vamos a buscar cuántas hojitas vemos. Entonces, contamos. One, two, three, four, five. ¿Cuántas encontramos? Five. Entonces, vamos a venir y vamos a pintar aquí. One, two, three. Vamos a tratar de rellenar bien el cuadrito. Three. Four. Bien. Five. Miren. One, two, three, four, five. Porque fueron las que encontramos. Luego, ¿cuántas florcitas? Contamos. One, two, three, four, five, six, and seven. Entonces, encontramos seven florcitas. Entonces, vamos a venir. Vamos a empezar a colorear. One, two, three, four, five, six, and seven. ¿Ok? Vamos a tratar de llenar todo el gráfico. Y así vamos a hacerlo lo mismo, buscando cuántas apples, cuántas manzanitas, cuántas nueces, how many nuts, y cuántos pajaritos. Y así vamos a completar todo el gráfico hasta terminar. Luego aquí, ya nos venimos a esta página. Y aquí vamos a explicar lo siguiente. Tenemos el number twenty-one. Vamos a colorear estos solamente donde estén los puntitos negros. Negros. Y luego acá nos pregunta, ¿qué número es mayor que twenty-one? Entonces, el mayor que twenty-one es twenty-two. Y cuál es menor que twenty-one. Entonces, el menor que twenty-one es twenty. Y esos son los que vamos a ir ubicando. Luego aquí nos pregunta, twenty-one. Lo vamos a escribir aquí. Twenty-one. Twenty-one. Después nos vamos a ir acá abajo. Y vamos a trazar, ¿verdad? Como lo hemos estado haciendo con los demás. Twenty-one. Twenty-one. Vamos a seguir hasta acá. Twenty-one. 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 Es importante que los números se sepan identificar, que tengan su espacio. Y luego nos vamos a ir al siguiente renglo. Aquí vamos a escribir otra vez. Twenty-one. Y vamos a ir respetando, ¿verdad? La ubicación. Siempre empezando de izquierda a derecha. Twenty-one. 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 One. Y ya con eso ya tenemos nosotros hechos. Entonces queda opción de ustedes. Aquí vamos a colorear el número. Vamos a poner color para que la hojita no se vea tan triste. Y así también desarrollamos la motricidad fina de los niños. Y luego venimos aquí y empezamos a colorear, ¿verdad? Vamos a ir coloreando las páginas. ¿Ok? Aquí por cuestión de tiempo, pues tratamos de hacerlo un poquito rápido. Pero en casa sí ayúdenos al que el niño, pues, utilice, no se salga del renglón. Usted debe hacerlo lo más ordenado posible. Y que trate de trabajar con sus manitas limpias, ¿verdad? Entonces luego que terminamos esto, entonces luego vamos a hacer la página twenty-two, la página twenty-three, twenty-four y twenty-five. Hasta aquí vamos a llegar y estas páginas se tienen que realizar así como realizamos esta, ¿verdad? Aquí es muy importante que se fijen en que vamos a colocar qué número es mayor que el que nos dicta acá y qué número es menor. Mayor, mayor, menor, o sea, el que está antes, después, ¿ok? Después y antes. ¿Qué número está después de veintiuno? Veintidós. ¿Qué número está antes de veintiuno? Veinte. ¿Qué número es mayor que veintiuno? Veintidós. ¿Y qué número es menor que veintiuno? Veinti. Y así lo vamos a realizar. Recuerde que cualquier duda que usted tenga con respecto a los ejercicios, no duden en consultar a su maestro guía y que él gustosamente va a atenderle y a aclarar las dudas que tengamos. Ok, chicos, gracias por ver este video. Adiós, nos vemos la próxima semana. Dios te bendiga.